Y que pasaron, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, estamos en noviembre como veis, cerca del mercado de traspasos de invierno Donde haremos renovaciones, no vamos a hacer fictajes la verdad, no creo, la verdad, ya veremos cuando llegue Tenemos ahora un calendario bastante asequible en la Liga, vale, ya sabéis que hemos tenido un calendario de locura, sobre todo al comienzo Son las 10 primeras jornadas, más o menos, y ahora pues nos viene un calendario más leve, también tenemos para ir a Champions Tenemos el Mundial de Clubs, vale, que vamos a ver hoy, vamos a jugar la final del Mundial de Clubes Y bueno, pues va a ser un episodio, yo creo, interesante, ¿no? La Copa ya sabéis que no vuelve a estar enero Y seguimos a 5 del Madrid, vale, eso es el mayor problema, ¿no? En este momento es que seguimos a 5 puntos del Madrid en la clasificación Vamos a ver quién juega en este partido, ¿vale? Jugamos contra el Alavés ahora Vamos a poner a Luning, ¿por qué no? Vamos a poner a Sau, ¿por qué no? Pongamos también a Semedo, a Stones, oye, ¿vamos a cambiar toda la defensa o qué? Bueno, va a jugar Luning, ¿eh? Luning con 71 de media y está el tío, va a jugar, va a jugar, ¿por qué no? Messi anda algo cansado, quizás sería bueno quitarlo Eh, Vinicius, ¿a dónde anda? Vinicius anda bien Vinicius en media punta, 78 Vamos a poner a Vinicius, venga, vamos a poner a Vinicius, eh, capitán, que sea, que sea un titi, tío, yo voy a un titi, capitán Y nada, 74 de espíritu, de espíritu bajo, pero, bueno, es el Alavés, no es aquí, eh, un equipo de superestrella Vale, ganamos y el Madrid empata El Madrid que se deja el primer empate de la temporada Y nos deja 3 puntos, bien Bien, la verdad, no esperaba que el Madrid fallase, pero ha fallado, tío, eh, ya era hora, ¿no? Ya era hora Neymar y un titi es en el equipo del mes, correcto Neymar está marcando goles, Ilgenio ¿Por qué en Italia no el apodo? Ilgenio ¿Por qué Ilgenio? Si Neymar fuese italiano todavía, pero, ¿por qué? No entiendo, tío, el tema, el tema podos El tema podos yo creo que es mejor no hacerle caso El tema podos lo mejor yo creo que es pasar de ello Vale, vamos al siguiente partido, ¿vale? Es contra el Huesca, de nuevo Liga Y de nuevo vamos a hacer algunas rotaciones, oye, el Unix sigue fuerte Si sigue fuerte, le vamos a dar continuidad, que fue de Malcom aquí en la izquierda Eh, de Jong en el medio, sí, podría tener minutos de Jong en el medio, ¿por qué no? Semedo... uy Está Kimmich, está Kimmich, Semedo, nada Sí, vamos a poner al Englet Y ya está, un equipo bastante bien, bastante correcto para jugar este partido Contra el Huesca, vamos a poner a Dembélé, ¿vale? Por rotar un poco a Jan Mappé Que andaba un poco cansado, y nada, contra el Huesca, ¿vale? Siguiente partido Nos hemos puesto a 3 el Madrid, Messi se ha puesto a Pichichi O creo que ya lo estaba, no lo sé Y ganamos 1-5 el Huesca, oye, pues manita para el Huesca Y el Madrid Que gana el Sevilla, 0-1 Uf, uf, es el partido Es el partido para dejarse puntos, ¿eh? Es el partido para dejarse puntos Y no se los ha dejado el Madrid Vemos ahí que el Atlético El Atlético sigue a 3 Y nosotros a 3 el Madrid Estamos ahí en 6 puntos Los 3 equipos Vinicius suba 80 Creo que como segunda punta ya tenía 80 Pero ahora tiene 80 en su posición natural Que es la de extremo izquierdo Bueno, o Rey y Leo Messi Que o Rey debería ser Neymar Y no el Genio No sé, el tema podos, tío Es lo que digo, mejor no hacerle caso Jugamos ahora contra el Leganés Vale, pues nada Pues seguimos haciendo rotaciones Oye, vamos así saltando partidos De momento ganando todo Vamos haciendo rotaciones Oye, ni tan mal, ¿no? Creo que estamos bien ¿Quitar a Messi o no quitar a Messi? Es la gran pregunta Voy a dejarlo Voy a dejarlo Bueno, es que baja mucho el espíritu, tío Si quita a Messi Es que quitar a Messi Necesitamos otro Messi, eh Necesitamos otro Messi Para mantener el espíritu bien, eh Bueno, vamos contra el Leganés Vale, tercer partido del episodio Saltado 3-5 Vale, sí, hemos ganado Hemos metido 5 goles Pero el Leganés nos ha metido 3 Y el Madrid que vuelve a empatar ¿Qué le pasa al Madrid? Algo le pasa al Madrid Al Madrid se le han lesionado Ramos O algo así Que te da mucho espíritu Y sin espíritu Pues empatas partidos Tiene que ser algo de eso, eh Porque si no No es normal que el Madrid Llevase 12 victorias seguidas, creo Y de repente ahora dos empates Contra Valencia Contra Girona Bueno, pues nada Pues el Madrid que se coloca un punto Vale, mejor para nosotros Ahora, vale En el episodio anterior La Liga no dependía de nosotros Porque Madrid estaba 5 Ahora La Liga sí depende de nosotros En Madrid está 1 Y tenemos un enfrentamiento Todavía contra ellos Así que La Liga depende de nosotros Vuelve a depender de nosotros Les tenemos mucho respeto Dice Dimara del Chelsea ¿Qué pasa con el Chelsea? Pues pasa que Que es un partido importante y tal Pero como no nos jugamos nada No vamos a hacerlo en modo entrenador Vale, además tenemos la final Del Mundial de Clubes Así que este partido Lo vamos a saltar simplemente Como digo Está muy bien Es el Chelsea Es un buen equipo Pero no nos jugamos nada Es que no nos jugamos nada Absolutamente en este partido Así que Vamos a ir Con nuestro once Así, normal Y ya está, tío A jugar Le Jong aquí por Pogba Me gustaría quitar a Messi Pero Quiero ganar a Chelsea Quiero ganar a Chelsea Vale, vamos a ir a por Chelsea A este último partido Vale, de la fase de grupos De la Champions Vamos a ver ¿Qué equipos pueden quedar afuera? Así por curiosidad Vamos a echar un ojo A los equipos que pueden quedar afuera O que ya han quedado afuera Vale, aquí no ha quedado Ninguno importante Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí pues El Chelsea puede quedar afuera Si el Chelsea no gana Y el Marsella sí El Marsella estará en octavos Y el Chelsea pues Se irá a la Europa League Ojo, el Chelsea Que se enfrenta a nosotros Y si no nos gana Se puede ir a la Europa League Aquí en el grupo E Pues tampoco hay ninguno importante Aquí la Roma O el Schalke Tampoco que sean muy importantes Aquí en Benfica Realmente tampoco es Que va a ser importante General Bache no lo es No, realmente No hay ningún equipo A excepción del Chelsea No hay ningún equipo importante A excepción del Chelsea Que se pueda quedar afuera La verdad Veremos qué pasa en este partido Veremos si el Chelsea Es capaz de ganarnos Si no Que así seguro va a quedar afuera Porque Marsella va a ganar A la Z De calle Y nada, oye Messi se ha puesto como máximo goleador 14 goles Ahí está Marco Asensio Que está tercero con 10 Luego ha atistado También por ahí con 11 Nosotros que nos enfrentamos A Chelsea Y que ganamos al Chelsea Pero uno también gana el Marsella Por lo que el Marsella Está en octavos Y el Chelsea Al carrer El Chelsea estará en la Europa League ¿Vale? Aquí vemos el resultado ¿Vale? Pero si queréis echarle un ojo Resultados de esta fase de grupos Y vamos a ver cómo acaba Vamos a ver Quién nos puede tocar a nosotros En octavos de final En el grupo A Tenemos a la Juve como líder El Madrid segundo No nos puede tocar el Madrid ¿Vale? Sabéis que no nos puede tocar En la ronda de octavos Contra un equipo del mismo país Por lo que no nos puede tocar Contra el Madrid Del grupo B Pues sí nos puede tocar El Tottenham Que ha quedado segundo Por detrás el Oporto Vale Tottenham sería el primero En el grupo C El Inter queda afuera Ojo el Inter Yo creía que el Inter Lo tenía hecho Pues no Es el Brujas El que se ha metido Junto al locomotivo de Moscú Nos puede tocar el Brujas Rival bastante asequible No nos puede tocar evidentemente El rival de nuestro grupo Que es el Marsella El Chelsea se va a la Europa League En el grupo E Nos puede tocar el Liverpool ¿Vale? De momento Tottenham Liverpool Y Brujas Brujas Claramente es el más asequible También nos puede tocar el Salke Ha pasado también el Esparta de Moscú La Roma fuera Ojo a la Roma fuera Nos puede tocar el Paris Saint Germain Y nos puede tocar el Ajax De Amsterdam Pues Hombre Prioridad Con el Brujas Y el Ajax Sin duda El PSG Bastante duro Cuidado No me gustaría el PSG El Tottenham también El Tottenham también es fuerte El Tottenham también es fuerte No me gustaría ninguno de esos No me gustaría ninguno de esos Vamos a ver las ofertas Sí Bueno Tampoco es muy importante esto Y lo que vamos a ver Es el rival El rival Que tenemos primer al Zangran Esto es el Mundial de Clubes Ya veremos quién nos toca en la final Y por otro lado Tenemos 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 En la Copa del Rey Tenemos al Getafe Que está aquí En cuartos de final Y nos toca El Paris Saint Germain Claro que sí Venga El Liverpool también estaba por ahí Se me había olvidado antes Mira que había posibilidades Mira que había posibilidades Vamos a ver los duertos Vamos a ver cómo ha acabado Los octavos Real Madrid-Mónaco Oye Qué suerte en Madrid Que le toca contra un primero Y uno de los fáciles Bueno realmente hay bastantes primeros fáciles Si os fijáis realmente Hay varios primeros fáciles Monaco Esparta de Moscú Oporto Locomotiv Hay varios primeros sencillos Y a nosotros Y a nosotros pues había Tres Había tres ¿Vale? Tres de cuántos De los ocho No nos podía tocar ni el Madrid Ni el Marsella De los seis Tres eran difíciles Tres eran fáciles ¿Qué nos ha tocado? Difícil por supuesto Era 50-50 Y nos ha tocado seguramente Con el más difícil de todos El PSG El Liverpool también está bastante fuerte Pero yo creo que el PSG Está por encima Creo que el PSG está por encima Con Neymar Con Mbappé O no Realmente no No tiene ni a Neymar Ni a Mbappé Es que el PSG no tiene nada Realmente es más difícil El Liverpool De hecho el PSG Que tiene Habrá fichado Evidentemente Yo les he robado Neymar y Mbappé Habrán fichado algo Pero no sé el qué Ya lo veremos Ya lo veremos Cuando llegue eso Vale pues nos vamos a plantar En el mercado de invierno En pocos partidos Nos quedan Cuatro partidos Antes del parón Cinco Seis Seis antes de cambiar Al nuevo año Al año 2020 Vale pues nada Juegamos contra el rayo Este primer Partido después de Acabar la fase de grupos De la Champions Y vamos a ver quién juega Messi no Messi no Eso seguro Vale 81 de espíritu Va subiendo el espíritu Sin Messi Eso es importante Y eso pues hay que Seguir jugando partidos Vale para que siga subiendo Kepa Vale Kepa No baja el espíritu Lenglet No lo voy a poner Lenglet Es también Un titibarán Tenemos a Munir por aquí Venga ponemos a Munir Vinicius que tenga minutos también Aquí por Neymar Tiro extremo Realmente hay igual Extremo que segunda punta Y ya está Venga 80 de espíritu Nos ofrecemos al rayo Oye 80 de espíritu Y sin Messi No está nada mal No está nada mal Hay que seguir subiendo Pero 80 de espíritu Sin Messi está bastante bien 5-1 Ganamos al rayo Y goles en contra El Madrid es el que está ahí A tope 16 partidos Solo han cajado 5 goles Increíble Vale pues nos vamos Al Mundial de Clubes No sé dónde se disputa Pero no vamos Al Mundial de Clubes Oye Jugamos contra el Zangram Tenemos misión nueva Que no sé por qué No sé por qué Quizá es la de ganar El Mundial de Clubes No A ver Son los mejores equipos del mundo Logra meterse En la Mundial de Clubes La Mundial de Clubes La Mundial de Clubes No el Mundial de Clubes En fin Entonces una idea De lo que ganar Lo significaría para este club Pues Sí Supongo que sí Me hago una idea Realmente en Europa No se valora tanto El Mundial de Clubes Es mucho más complicado Eso en realidad Es mucho más complicado Ganar las Champions Que el Mundial de Clubes Que es verdad Después Que el Mundial de Clubes Solo juega el que ha ganado La Champions Pues sí También es verdad Pero Se valora muchísimo A las Champions Que el Mundial de Clubes El Mundial de Clubes Se da por esto Que lo va a ganar El equipo europeo Y es por eso Que fuera de Europa Tanto en Sudamérica Como en Asia Principalmente Se da Se da Mucho más valor Al Mundial de Clubes Y he dicho Estos dos continentes Pues porque al final Son los equipos Que suelen llegar Más lejos En este En este Mundial de Clubes Bueno pues nada Vamos a ver Que equipos acabo Para este primer partido Para esta semifinal Vale Es que es el primer partido Pero ya es la semifinal Son dos partidos únicamente Bueno dos partidos únicamente Para el equipo europeo No sé cuál es el otro No sé cuál es el equipo Que juega más Hay una Equipo de Sudamérica Creo que juega más partidos No lo sé ¿Se puede ver aquí el calendario? Supongo que sí Se podrán ver los partidos No aquí faltan equipos Aquí solo aparecen cuatro equipos Pero se juega una previa Se juega una previa antes Se juega una previa antes Y el europeo Sí que solo juega dos partidos Solo juega semifinal y final Pero se juega una previa Antes de esa semifinal En fin da igual Aquí solo aparecen cuatro equipos Jugamos contra el Zangran Por cierto No he visto los otros ¿Quiénes son? ¿Quiénes pueden ser mi rival? Vale Razin Razin Va a ser Razin ¿Va a ser Razin de Avellaneda? ¿Por qué? Imagino que si está ahí Es porque ha ganado algo ¿No? Entiendo que si está ahí Razin Es porque ha ganado la Conmebol ¿O qué? Sí, efectivamente Ha ganado Razin la Conmebol Al Palmeiras Y es por eso que está aquí Después tenemos El AFC Champions Que me he metido a la fase de grupos Aquí no es Me quiero meter en En las eliminatorias La final que le ha ganado El Zangran Que es el equipo al que yo me enfrento ¿Vale? Esta es la Champions Asiática Y después el otro equipo El otro equipo no sé de dónde sale El Pleasure Horn No sé de dónde sale La verdad Quizá es el equipo Anfitrión Quizá es el anfitrión Del Mundial No tengo ni idea La verdad No lo sé Bueno, da igual Ahí habéis visto un poco El resultado De otras competiciones Continentales Y nada Vamos a ir contra el Zangran Ya hemos preparado al equipo Y nos vamos a meter en la final Tampoco Tampoco va a ser esto muy complicado 3-0 Y evidentemente Nuestro rival en la final Es Razin Normalmente la final Suele ser entre el europeo Y el sudamericano Sergio García Sube 73 de media Ahí está Claro que sí Está rindiendo En sucesión Sergio García Eso es bueno La batalla Por el título De la Mundial de Clubes Está a punto De comenzar Y por cierto Se me había olvidado Pero Si ganamos este título Habremos conseguido el sextete Habremos conseguido Los seis títulos De este año No de esta temporada Vale Pero sí de este año Sabéis que hicimos el triplete Ganamos la Supercopa de Europa Ganamos la Supercopa de España Y ahora tenemos la final Del Mundial de Clubes Si ganamos Pues Evidentemente Habremos conseguido el sextete Este año Vale No de esta temporada Que esta temporada Pues también podríamos conseguirlo Estaríamos en disposición De conseguirlo Sin duda Bueno Aquí veis el equipo Como veis en el Mundial de Clubes Pues Se pueden convocar 23 jugadores Así que nada Vamos a jugar con 23 jugadores Evidentemente Si podemos ¿Por qué no? Bueno A ver Vamos a jugar Vamos a convocar Quiero decir Tampoco tienes la opción De no convocarlos Así que No te queda otra Que dejarlos ahí Vamos a poner a Malcom Vamos a poner a Dembélé Vamos a poner a Munir Vale Vamos a poner a Munir También ¿Por qué no? Malcom en la izquierda Sí Malcom en la izquierda Dembélé en la derecha Munir en el medio Voy a quitar a Messi Vamos a poner a Vinicius Oye ¿Por qué no? Vamos a poner a Vinicius también Vamos a jugar un partido así Me iba a decir De coña No es de coña Pero es un partido Asequible Es un partido Que no es demasiado complicado La verdad Bueno Jugamos con El ataque suplente Malcom aquí en el medio Stones aquí en defensa Quepa la portería No juega Messi Que está bajo de moral Y además No, además nada Bueno Además no baja el espíritu No es bueno que juegue Messi Que no juegue Messi Pero bueno Da igual Jugamos con este equipo ¿Vale? 74 al espíritu Hay que subir al espíritu Sin Messi Y además Bueno, nada Vamos a jugar a Sextete Contra Racing Vamos a ver que tal nos va Johan Curifarena Jugamos en En Holanda Se está jugando En Holanda En el Mundial de Clubes ¿Y por qué está el PSO? No lo sé No le dais caso ¿Vale? No, no No sé Supongo que el estadio Será al azar O no tengo ni idea En fin Jugamos contra Racing ¿Vale? Jugamos la final del Mundial de Clubes Vamos a poner Sextete ¿Vale? Vamos a intentar ser Campeones del mundo Ojo Vinicius Con Munir Y está Munir Claro que sí Tío Buenísimo La arrancada de Vinicius Buenísimo el centro Y Munir Remata de cabeza Y marca el primer gol De esta final Uf Uf Madre mía Cómo ha controlado Qué volea ha hecho Y se ha ido por mucho ¿Vale? Pero había que Había que tirar Bueno Bueno Eso ha sido operante Lo habéis visto Es tan simple Como que eso es penalti Le ha hecho falta Pero no es una falta No es una falta fuerte ¿Vale? No es una entrada fuerte Pero eso es falta Y es penalti No ha pitado Pues porque El juego entiende Que es una entrada leve Y que no Debe pitarla Pero Lo entiendo Uf Munir Tío Le ha llegado el balón Y de primeras Casi marca el segundo Uf Tío Ala Qué bien lo ha hecho Tío Qué bien ha encontrado Qué bien lo ha colocado Para marcar el segundo Tío El gol que sentencia el partido Estaba llegando ahora Un poco el Racing Y con este gol Sentenciamos el partido Sentenciamos la final Y nos convertimos En campeones del mundo Se acabó el partido Se acabó La final Somos campeones del mundo 2 a 0 Ahí está Con un gol de Munir Otro gol de Dybala Hemos llegado a Racing Y somos campeones del mundo Hemos hecho el sextete En este año 2019 Ganando la liga La copa La champions La supercopa de España La supercopa de Europa Y por último Este mundial de clubes Ahí están Dos jugadores Celebrándolo Animando a los jugadores De Racing Y vamos a ver Si levantan el título O algo ¿No? Hombre Me molaría Me molaría ver Cómo levantar el título Y tal Sí, sí Dejado de celebrar Ahí está Creo que no es esa copa Pero bueno Ahí está Varane Que es el capitán Que he cogido Para este partido Levantando El título De campeones del mundo Ahí está Tío Somos campeones del mundo Y como repetir Como decía antes Hemos conseguido El sextete Esta temporada Esta temporada No Este año Y ahora Tenemos la posibilidad De conseguir el sextete Esta temporada ¿Vale? Si ganamos La liga La copa Y la champions De esta temporada De esta segunda temporada Vamos a hacer Ahí veis la final Contra Racing El Zangran Ha ganado al Pleasure Horn Y es el tercero Es el tercero De este mundial de clubes ¿Vale? Bien No está nada mal ¿Vale? No está nada mal No ha sido complicado ¿Vale? El equipo europeo Siempre parte con ventaja ¿No? En esta competición Es bastante superior Al resto Y hemos ganado Oye Thiago Rol de maestro ¿Vale? Añadido Prima de popularidad Aumenta los efectos De entrenamiento Para todos los jugadores Con la misma posición natural Y como capitán Sus compañeros Conseguirán más puntos De experiencia Vale Enhorabuena Has ganado al mundial de clubes Nombrado mejor director técnico Messi mejor jugador Messi máximo goleador Y cuatro jugadores En el equipo ideal Messi solo ha jugado A la semifinal Messi solo ha jugado A la semifinal Y ha sido Mejor jugador De la competición Y máximo goleador Ah Ah vale Máximo goleador Con un gol Ahí No sé si son Diez jugadores A lo mejor O más Que han marcado Un gol Pero el máximo goleador Es Messi Vale Que no se note ahí Las preferencias por Messi En asistentes Ha sido del FIG XS Y ya está En otros juegos individuales El mejor jugador Se lo ha dado a Messi No me preguntéis por qué No tiene sentido Que se lo tenga Messi Para mí Ha sido para Munir Buen partido el de Munir Es que ha sido De los mejores Sinceramente Munir Malcom también Ha hecho un buen partido Como media punta Para mí han sido De los mejores Y después tenemos El mejor director técnico Que he sido yo Supongo que me lo dan Pues porque he emocionado Equipo ideal Con Messi Dembélé Dembélé supongo Que en el partido De semifinales Porque en mi partido No me da mucha desgracia Y después están por ahí También Kimmich Y Kepa Me falta Me falta Malcom Me falta Munir Alguno de esos En el equipo ideal Pero bueno Ya sabéis que las valoraciones Del juego van Van como van En mi opinión Malcom y Munir Han sido los mejores Del partido anterior Y ya estáis viendo Que no sirve de nada Bueno aquí me sale algo Me sale como si hubiese Algo nuevo No hay nada nuevo No sé No sé que me quieres decir Konami No sé Me pierdo Misiones A ver Estamos encima del mundo Hay algo mejor que esto Gracias por todo Hombre Para eso estamos Tío Para ganar títulos A mí también me gusta ganar títulos Aquí estamos Vale Ya tenemos el palmarés completo Bueno no es completo Vale Falta la International Champions Cup De Asia Que no la ganamos En esta segunda temporada Pero bueno da igual Eso es lo de menos Y Los títulos Oficiales digamos Los tenemos ya todos En el palmarés Vale Ya están todos en el palmarés Los seis títulos Que se pueden conseguir Los hemos ganado ya Al menos una vez cada uno Vale Y eso Pues eso es algo Que no puede decir cualquiera Lo podemos decir nosotros En esta Liga Master Y el que juegue partidos Con el Rayo Vallecano En fin Vamos a cargar esto Y vamos a No sé Vamos a formar el equipo Para este partido Contra la Getafe Vamos a poner a Dembélé Vale Dembélé como delantero Dembélé Si Dembélé Como extremo de derecho Quiero decir Y MAP como delantero Vamos a poner al Englés Por aquí Saulo vamos a poner también Venga Es momento de hacer rotaciones No venimos a jugar el Mundial Bueno Que para jugador en el Mundial Que fue el 3-0 Vale pues ya está Partido contra la Getafe Estamos a un punto de Madrid Como estáis viendo Y Estaremos a menos No, no estaremos a menos Porque el Madrid Gana a la vez Nosotros al Getafe Y seguimos ahí los dos A un punto Tío Un punto nos separa Del Madrid Y estamos a punto De enfrentarnos a ellos Ya sabéis que nos enfrentamos Al Madrid Nos enfrentamos al Madrid En una de las primeras jornadas De la liga La segunda Si no me equivoco Y estamos ya al final Estamos ya al final De la primera vuelta Nada Empieza la segunda vuelta Y nos vamos a enfrentar Al Madrid De hecho en el mes de enero Mes de enero Esto es enero Si, si Mes de enero 14 de enero 14 de enero Segunda jornada Contra el Madrid Partido clave Partido clave Porque si perdemos Al Madrid Se pone en 4 Y Y sin enfrentamientos Directos por jugarse Entonces Se puede complicar mucho El tema Está por ahí Donnarumma Y ya está Venga Vámonos 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 Al partido Contra el Levante Por cierto Se me está yendo el tiempo No sé Vamos a hacer este Y lo dejamos Tío Porque Estoy aquí Tío Estoy pasando bien Nos estamos pasando bien Hemos sido campeones del mundo Hemos ganado los X7 Oye No me importa seguir un poco más Vamos a hacer este partido Vale Vamos a terminar con esto Y a ver que tal nos va No Sin Messi Sin Messi Venga Sin Messi Sin Messi Bueno pues cada vez Sube más el espíritu Hasta que llegue un momento En el que tengamos un buen espíritu Con Messi Sin él Y con quien sea Antes hemos jugado sin Messi Por lo que el espíritu sin Messi Supuestamente ha subido algo Vamos contra el Levante Venga Último partido del episodio Y no sé si es la última jornada De No No es la última jornada De la primera vuelta Queda uno más Pero ya lo veremos en el siguiente episodio ¿Qué ha pasado con el Madrid? El Madrid ha empatado Y yo no lo he perdido Pues nada Somos líderes Acabamos el episodio Líderes como campeones del mundo Con el sextete en este año No podemos pedir más Vamos a avanzar Vamos a ver si me dicen algo Mejor jugador de Asia Me está importando poco Teixeira Me está importando poco ¿Me vas a decir algo? El Madrid me ofrece el cargo Eso es lo que me van a decir Lo dejamos por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós ¡Gracias!